qué tal por acá de nuevo sin mentiras el gobierno de el país de las hamburguesas a través de el supuesto embajador jimmy story se congratuló felicitó y aplaudió que agua ido la asamblea nacional de 2015 le haya extendido un año más para seguir echando varilla para seguir robando para seguir siendo una piedra en el zapato entre los venezolanos ahora porque yo titulo que el país del norte mordido el polvo con venezuela que guaidó termine auto proclamándose una vez más en una extensión en una cantinflada y que un embajador que no lo es que lo fue como encargado de negocios hasta 2019 cuando creo que en mayo en junio de ese año nosotros rompimos relaciones con washington completamente venezuela no tiene ningún tipo de vínculo diplomático con washington pero los medios del interino los medios europeos para mantener vivo a ese embajador lo hacen llamar como el embajador de venezuela no él no es ningún tipo de embajador el gobierno de venezuela lo califica como el embajador de narnia es decir un gobierno inexistente y que ese inexistente termine aplaudiendo a otro inexistente a otro auto proclamado te da la dimensión trágica que tiene washington en este momento respecto a venezuela eso es para sentarse a llorar quedó inexistente como este señor jim story supuesto encargado de negocio de una embajada que no existe porque no tenemos ahorita están rotas las relaciones desde 2019 y otro señor que todavía dice que la única asamblea que existe es la de 2015 que aquí las elecciones de 2018 y las elecciones de la asamblea nacional de 2020 no 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 son legítimas que él es el único legítimo es porque te denota lo mal que han llegado y que pasaron 2020 con todas las estrategias opositoras y del país del norte ambos ambos funcionarios no pintan nada en venezuela porque quiero recargar lo siguiente el país del norte ahorita se dejó de pseudo embajadores y se dejó de pseudos autoproclamados ya comenzó a negociar directamente con el gobierno de venezuela sin intermediarios llamando un avión de la silla y ustedes lo saben a negociar tete a tete cara a cara estamos hablando de que el país del norte se ha visto como se resquebrajo un apoyo internacional de 60 a 16 países y contando ha visto como en venezuela se han se ha venido recomponiendo los poderes claro no le queda otra que poner a jim story hacer el ridículo porque para eso quedó el embajador con el debido respeto o el pseudo embajador o el pseudo encargado de negocio y jim story para eso para el ridículo porque porque el país de las hamburguesas jamás de los amases va a reconocer su error va a reconocer que mordió el polvo aquí en la patria de bolívar va a reconocer abiertamente que la estrategia chocó con la resistencia y la valentía del pueblo de venezuela que le ha aguantado todos los golpes de estado le ha aguantado todos los escarmiento que ha lanzado y le ha aguantado los golpes petroleros que haya lanzado le ha aguantado todos los golpes a nuestra moneda y para eso es que ha quedado wideo y el señor story para algo banal para algo caricaturesco fíjate que el gobierno de venezuela califica ese funcionario como un tipo malo como un tipo oscuro como un tipo en las sombras y que además califica a wideo como también un hombre perdido dentro de un cuarto oscuro ahora yo te voy a decir lo siguiente muchos de ustedes en sus comentarios reflejan que juan gerardo wideo márquez hay que olvidarnos de él que hay que meter los presos a wideo es verdad hay mucho razonamiento lógico pero si no lo hicimos allá cuando comenzó wideo una plaza pública menos lo vamos a hacer ahora cuando tenemos el toro agarrado por los cachos no vamos a revivir a wideo y hay algo más que ustedes también agrega y nos dicen a wideo no le pare más bola es verdad pero yo te hago este símil wideo es como el enemigo que duerme en nuestras casas con nosotros que come de nuestra comida que sale a rumbear se no es nuestro de nuestro vehículo que sale a la comunidad a echarle candela a la comunidad y qué hacemos nosotros acabamos allí con el enemigo de una buena vez si no lo hicimos desde un principio no verdad qué es lo que está qué es lo que qué es lo que se está entonces haciendo bueno mantenerlo vigilado constantemente monitoreado 24 horas para que para tratar de que no se coma las tres comidas que nosotros tenemos en la casa para tratar lo menos posible que utilice nuestros recursos para tratar lo menos posible que cuando salga nadie le pare bola para tratar lo menos posible que no influya en la comunidad y cuando llegado el momento esté débil que ya no coma de las tres comidas coma apenas una sola comida o media comida y cuando llegado ese momento que veamos que nosotros estamos fuertes y que nosotros hemos doblegado al enemigo que a él lo mantiene vivo ahí darle el palazo final ahí va a ser el momento cuando se le dé el palazo final de echarlo de nuestra vivienda permíteme esta esta extrapolación este símil quiero decirte que nosotros en estos momentos no podemos trancar el juego de dominó ustedes se imaginan que hoy vaya los cuerpos de la inteligencia agarren agua y ustedes se imaginan no hay dos todos los días debe estar rogando dios mío cuando ven cuando vendrá el sevin cuando vendrá la la dije sin ay quiero que me agarre la dije sin gol o el sevin para escalar como mártir para volverse y que ganamos entonces desde el punto de vista político recomponer fuerzas del enemigos reunir fuerzas con el enemigo cohesionar al enemigo cuando se ha estado dividiendo en mil pedazos del enemigos no el gobierno de venezuela yo siempre se lo he dicho debió meter a el agua yo preso desde el instante no lo hizo bueno tenemos esas diferencias no quiere decir que haya actuado bien o mal ellos tendrían información que yo no tengo de inteligencia y de otro tipo que valoraron y hicieron sus escenarios allí pero ahora en este momento hay guayo hay que seguirlo manteniendo monitorizado hay que seguirlo manteniendo así rebajándole poco a poco todo tipo de influencia poco a poco todo tipo de incidencia en nuestros recursos porque yo soy de los que piensa que nosotros no vamos a no nos van a devolver los recursos pero hay que hacer las gestiones tampoco es que le damos y si a los gringos bueno quédate con todo no hay que seguir peleando esos recursos ahora yo soy pesimista en cuanto a eso puede ser que de repente más adelante pero ahorita mismo soy pesimista entonces fíjate cómo desde el verdadero gobierno del país de las hamburguesas no pusieron a blinken a hablar no pusieron a ningún funcionario pusieron al más tonto al más desacreditado al que está vuelto polvo cósmico como es y mi historia felicitar agua y lo que esto que lo para que ustedes vean lo mal que está la estructura gringa lo mal vamos a dejar el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus reflexiones si estamos están de acuerdo con este análisis cuál sería su estrategia a seguir en el caso guaidó y mi story muchas gracias y será hasta la próxima